Cedisur cumple 20 años, siendo una distribuidora de diferentes marcas comerciales, atendiendo supermercados, minisúper y pulperías en toda la zona. Fundamos en Ciudad Neile y Cedisur. Hoy, gracias a Dios, estamos no solo en la zona sur, sino desde Esterillos hasta Paso Canoas. El último cliente de nosotros estaba en Puntebanco. Nuestra filosofía ha sido una filosofía de servicio al cliente. Esos 20 años hemos fortalecido a la empresa. Contamos con 94 trabajadores, tenemos 1.300 clientes en todo el área. Y nuestro, como les dije, nuestra razón de ser es el servicio al cliente. Los clientes los recomiendan. Parte como de la familia, de lo que ha sido nuestro negocio. Ellos han sido una empresa que nos han apoyado en todo, en promociones, en descuentos, en ayudas, la ayuda que nos han dado. 12 años, 12 años de ahí para acá venimos con la relación con ellos. La puntualidad que ellos tienen, dan un buen servicio, la variedad que tienen también. La variedad de marcas los colocan a la vanguardia en el mercado. Presentamos a varias compañías dentro de esta Colgate Palmolive, la cual es dueña de, además de la marca Colgate como tal y Palmolive, también es Acción, Suavitel, Doña Blanca, Técity, que son las marcas Nevax, Flen, Saba, Tena, que es en continencia para adultos. También tenemos lo que es Requis Benquiser, que son marcas como Lysol, Vanish, Nougat, entre otras. La marca Toños, Santa Cruz, en lo que son alimentos. Las abritas, que es la marca Fritoley, Quaker y cereales también de avena y galletas. Tenemos aproximadamente 1.200 productos disponibles para la venta. Dos décadas de existencia se tienen que celebrar a lo grande. Involucrar a los clientes con el tema de rifas para ellos, pero vamos a tener diferentes artículos electrodomésticos, productos enfocados en sus necesidades también, para que ellos sean ganadores y todos estemos metidos en este 20 aniversario. Aparte de eso, que es parte de lo importante también, vamos a tener gran cantidad de productos con descuentos muy agresivos, diferentes a los que generalmente les llevamos a los clientes nuestros mes a mes, ¿verdad? Premios adicionales, sorpresas también que vamos a tener. 20 años de buen trato, seriedad, los mejores productos, solo en Cedisur.